curiosidades que compre, un helado de coco, cero azúcar y con un energético miren que detalle, hay gas acá en santa catarina y está el valor de metro cúbico, miren los campos de arroz buen día, acá comenzando un vídeo yendo del estado de paraná a santa catarina ahí lo dijeron, vamos por un trabajo, ida y vuelta, estamos en la 376 que es autopista pero miren la neblina que hay, esta vez no estoy manejando, estamos en una estrada viajamos toda la noche, vamos que todavía faltan bastantes kilómetros muchos radars acá, en esta parte de la ruta pero bueno, es una manera de que la gente frene, porque hay bastantes curvas erramos camino vamos, esto es Curitiba, la parte industrial de Curitiba es esto así que bueno, rumbo a santa catarina, vamos a darle bueno dentro de 600 metros, toma la salida 103 hacia Joinville Florianópolis Jeanville, no le diría, se ha escuchado el GPS segundo peaje, acá en santa catarina mismo valor, 4.10 reais miren esta curiosidad, que la fiesta en Argentina por más que sea base, venía con calefacción y esta, no, esta en Brasil la venden sin calefacción solamente tienen para ver, sale por la ventana o por los pies y el ventilador después, nada cerrado, acá estamos con una Petrobras compré una empanada de jamón y queso, que le dicen pastel de presunto y queso red bull pues salimos toda la noche manejando de perto a foz así que bueno ahora volvemos a la extra esto me salió 17 reais todo no la empanada una sola empanada éramos tan pobres tres empanadas Floripa 179 kilómetros pero igual no voy para ahí algún día, algún día conoceré Floripa 16 euros 22 euros 18 euros 18 euros bueno, parado porque están pavimentando no es con handy es con cycle 18 euros 18 euros 18 euros 18 euros 19 euros es varias obras completas de canciones más tarde miren los campos de arroz acá hacen todo el arroz en Brasil y 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 pero que lo va diluyendo en un vaso con agua así que vamos a darle que son bastantes kilómetros vamos a dar vamos a dar este es el mapa del estado de Paraná Argentina ahí esta Puerto Ibasu Bernardo de Irigoyen pasamos por Ponta Rosa estamos por acá pasamos por Ponta Rosa estamos por acá miren este baño foto de mujeres en el baño 20 Reais 1 Reais son perdón un un dólar serían 5 Reais motor de la Fiat uuuh el MPI es esta es la Fiori miren ese posto o estación de servicio para cargar autos eléctricos el 100 es eléctrico bueno según saqué las cuentas un litro 200 hay que diluir esto vamos a preparar esta cosa de cafeína y y y y y y y y